Y si no, pues oye, pues a disfrutarlo igual. Todo tuyo, tío. Y muchas gracias por el rato, de verdad. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Venga, pues como os decía, íbamos a ir al grano, ¿no? A hacer la parte práctica, pero ya que estamos, vamos a hacer un pequeño repaso súper rápido de la teoría. Tampoco voy a profundizar mucho, ya tenéis los vídeos grabados de esta semana para poder profundizar más. Pero, bueno, al menos ver un poquito por encima la teoría antes de meternos a cacharrear en un, en este caso, en un WordPress, ¿no? El primer día, este lunes, estuvimos viendo la seguridad en WordPress. Entonces, aquí os mencionaba algunas cosillas, ¿no? Como que, por ejemplo, oye, es que WordPress es inseguro. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Bueno, pues básicamente lo explico, pero hay muchas razones por las que WordPress, al ser tan utilizado, pues se hace más fácil de intentar hackear. En resumen, es mucho más fácil intentar hackear un sistema que abunda muchísimo que uno que no abunda nada y además no tiene el código público. En este caso, WordPress es de código abierto, por lo tanto, se juntan varias cositas que hace que la gente que le gusta perder el tiempo de esta, bueno, perder, invertir el tiempo de esta manera, pues ponga foco en esto, ¿no? Entonces, entro un poquito más en detalle en el vídeo, pero básicamente tenemos tres niveles de protección. El servidor, que eso ya lo vimos el martes, entonces lo tenemos aquí también en la diapositiva del día 2, qué medidas tenemos que poner en el servidor para que todo esté ok. Después, el segundo nivel sería a nivel de WordPress, que resumiendo muchísimo, simplemente tenemos que preocuparnos de tenerlo actualizado y instalar un plugin de seguridad, que también lo vamos a ver aquí hoy, y el tercer nivel sería el factor humano. Y además, ese es en el que más fallamos, porque instalo, contrato un buen servidor, instalo WordPress, lo tengo actualizado, pero después tengo el usuario admin con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, claro, me hackean WordPress. ¿Y de quién es el problema? ¿Del servidor, de WordPress o de que he puesto una contraseña de mierda? Entonces, ya os digo que el 90%, 95% de las veces, el problema está aquí en el factor humano. Entonces, vamos a ver también unos detallines para solucionar esto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues, este plugin, esta herramienta, que como su propio nombre indica, pues tiene un todo en uno para seguridad. No vamos a ver el plugin entero, porque tendríamos que echar una tarde solo para ver el plugin, pero sí que vamos a ver estas cosas que ya habíamos mencionado. Principalmente, el 99% de los ataques es por ataques de fuerza bruta. ¿Qué significa un ataque de fuerza bruta? Que alguien llega a tu WordPress, entra al panel de, bueno, a la ventana de acceso, al panel de control y se pone a probar. Admin, 1, 2, 3. Admin, 1, 2, 3, 4. Admin, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando digo alguien, no me refiero a una persona, que también puede ser, puede haber alguien que te conozca a ti en particular y te tenga ganas por lo que sea y te intente acceder a la web. Pero no es una persona. Normalmente, es un robot, un código que está por ahí navegando por internet y buscando WordPress con vulnerabilidades. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar esto. Como os decía, lo vamos a hacer instalando este plugin, que lo vamos a llevar ahora mismo a la práctica. Y hola a todos los que habéis entrado, que veo que ha habido movimiento por ahí. Sí, sí, está llegando la gente. Genial. Y lo que vamos a hacer es un paso adicional, que esto sí que no te lo da el plugin, pero antes de hacerlo, prefiero explicarlo más despacio. Entonces, vamos a quedarnos primero en esta parte, evitar la fuerza bruta, ocultar la versión de WordPress, modificar la ruta de acceso al panel, que ahora lo vamos a ver todo, y no mostrar el listado de usuarios. Vamos a ver esto paso a paso. Lo primero, cuando os decía, hay un robot de estos que está navegando en internet y encuentra una web cualquiera. Y aquí, al acceder aquí, se da cuenta que esto es un WordPress. Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy primero a salir de aquí. Espero acordarme de la contraseña. O que esté guardada o algo. Bueno, el caso es que llega aquí, a este WordPress, y dice, uy, es un WordPress. Voy a probar acceder aquí, al wp-admin. Dice, anda, ya estoy aquí a punto de entrar al panel. Entonces, hace lo que os decía. Admin, 12345. Hay otros nombres de usuario por defecto, por ejemplo, root. Yo qué sé. Hay un montón que él va probando, ¿no? Va probando, va probando, va probando. Y si nadie se lo impide, si nadie pone un límite, pues sigue, pum, 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 pum. Y llega un momento en el que, si tenemos una mala contraseña, como veíamos antes, pues te lo va a descubrir. Entonces, vamos a tratar de evitar esto. Primero, yo he accedido aquí a una ruta estándar, genérica. Yo he puesto aquí wp-admin. Esto, por ejemplo, lo podemos modificar. Podemos poner que aquí ponga panel o para no poner algo tan relacionado con lo que es el panel, podemos poner mandarina, remolacha, aguacate, lo que tú quieras. Una palabra que a ti te sirva, pero que no tenga nada que ver con acceder al panel de WordPress, ¿vale? Y después, otra cosa que podemos hacer es, lo típico, si te equivocas tres veces, cinco veces, diez veces, las que tú quieras configurar, pues ya está, te corto. No te dejo estar ahí probando, 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 probando. Entonces, de esa manera, que es muy sencillo, ahora lo vamos a hacer, evitamos los ataques de fuerza bruta. Porque bloqueamos la IP de la persona o robot que esté intentando acceder de esta manera y el robot no va a estar esperando dos horas a que le quitemos el baneo. Se va a ir a otro WordPress y va a pasar de nosotros olímpicamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, si entramos a nuestro panel, como esto todavía no lo hemos cambiado, tenemos que entrar aquí, accedo por aquí. Uf, menos mal. No sabía si tenía la contraseña guardada. Y lo que vamos a hacer es, lo primero, pues, buscar nuestro plugin. En este caso, os voy a enseñar un truquillo. Si tú entras en favoritos y te creas una cuenta en wordpress.org, puedes guardar plugins en favoritos. Fijaros, si yo pongo aquí Luis, pues, puede ser que haya algún Luis o que no haya ninguno. Perfecto, no hay ninguno. Pero si vosotros mismos, no hace falta que vayáis ahora, pero si ponéis mi nombre, si ponéis Dani Serrano y le dais a obtener, sale esta lista, que son mis favoritos. Lo ideal es que cada uno tengáis los vuestros. Pero el caso es que yo tengo aquí en favoritos este plugin. Entonces, pues, lo encuentro muy rápido. Si no, pues, ponéis el nombre y ponéis el nombre aquí en el buscador y ya está. Lo activo y, como os decía, nos da un montón de opciones. Pero vamos a ir al grano. Vamos a ir a lo que estábamos mencionando aquí, ¿vale? Lo primero, vamos a ocultar la versión de wordpress. Esto, cuando entramos aquí, uy, perdón. Cuando entramos aquí en ajustes, aquí tengo que tirar mucho de memoria, aquí. Información de la versión de wordpress. Wordpress, por defecto, como casi todos los software, muestran con qué versión están trabajando. Entonces, nosotros no queremos mostrar la versión de wordpress con la que estamos trabajando para no dar información. Ya hemos dicho en el vídeo de antes, bueno, en el vídeo, ya sabéis. Ya hemos dicho que vamos a mantener wordpress siempre actualizado. Pero puede ser que por algún motivo, yo que sé, me he ido de vacaciones. Llevo 2 meses hasta arriba de trabajo y no lo he hecho. Mil motivos. Puede ser que lo tengamos un poquito desactualizado. Pues, al menos, no dar esa información. Que el robot este malicioso que llega no sea capaz de ver que yo estoy trabajando con 3 versiones anteriores de wordpress, por ejemplo. Entonces, así de fácil. Clack. Lo quitamos, le damos a guardar y listo. Después nos venimos a esta zona de aquí, fuerza bruta. Ya nos va sonando lo que hemos mencionado antes. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar la ruta de acceso. Por ejemplo, yo os había dicho mandarina, ¿no? Pues, ponemos aquí mandarina. Activamos esto. A ver. Mandarina. Lo he puesto bien. Guardamos aquí. Y si yo salgo, cuando intento volver a entrar, fijaros, si vengo, mira. Aquí ya aparece. Pero, bueno, vamos a suponer que hago una navegación normal. Llego aquí. Y intento acceder igual que antes. WpAdmin. Uh. Entonces, el robot, que no deja de ser un código, llega aquí, ha fallado, se va a otra cosa. No va a hacer una fuerza bruta sobre la ruta de acceso también. Porque, claro, el robot podría empezar aquí ahora a probar cosas. Pero, eso ya sí que sería rizar el rizo muchísimo. Se van a otra web que no tenga tanta seguridad como la mía. Y, simplemente, fijaros lo que estamos haciendo. Cambiar una palabra. ¿Vale? Venga, accedo. Entonces, ahora, lo otro que vamos a hacer es, bueno, vamos a suponer que de alguna manera encuentra cuál es la ruta de acceso a mi panel. Bueno, pues, aún así, lo que vamos a hacer, no recuerdo si es aquí en fuerza bruta. No, creo que es en usuarios. A ver. Seguridad del usuario. Bloqueo de acceso. Esto es. Esto es lo que os decía. El máximo número de intentos que le voy a permitir. Pues, si por casualidad ha conseguido entrar a Mandarina, intenta admin 1, 2, 3, 4, 5, mensaje de error. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, mensaje de error y bloqueo. Adiós. Entonces, ¿qué pasa? Que ese robot ya sí que va a dejar de intentar acceder a nuestra página. ¿Vale? Entonces, bueno, a lo mejor decimos, joder, pero es que 3 es para un robot está bien. Pero para una persona que de verdad está intentando acceder o yo mismo que estoy intentando acceder, es poco. Bueno, pues, ahí ya tu criterio. Pones 5, pones 10, pones lo que tú quieras. Y luego, además, tenemos el tiempo de reintento de acceso en minutos. O sea, una vez que te he bloqueado, ¿cuánto tiempo te voy a dar para que lo vuelvas a intentar? El tiempo máximo de bloqueo. Bueno, podemos hacer toda la configuración que para una persona, porque imaginad que es un WordPress, yo que sé, donde trabajan 5 redactores. Bueno, pues, una persona que se ha equivocado 5 veces de contraseña puede esperar 5, 10, 15, 20 minutos para volver a entrar o escribirte a ti y decirte, oye, desbloquéame, porfa, que me ha pasado esto. Pero un robot que está intentando acceder a tu web no va a hacer nada. No lo ha conseguido. Se va y punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Configurarlo como queramos y activarlo. Esto es lo importante. Activamos aquí, clac, le damos a guardar y fijaros, ahora aquí la puntuación me pone 20 de 20. Lo mismo pasaba en las anteriores, ¿vale? Vale, y si volvemos otra vez aquí, esta es no mostrar el listado de usuarios de forma pública. ¿Esto qué es? Mira, pues, si tú vas a cualquier WordPress y escribes aquí, barra, interrogación, author igual a 1, te dice el nombre del usuario que corresponde con el identificador 1 en cualquier WordPress, por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no nos interesa. Yo no quiero que cualquiera que sepa esto pueda venir a mi web. Porque esto, fíjate, no hace falta estar, no hace falta estar logueado. Si tú entras aquí a una web, aquí no tengo permiso de nada, voy a volver a escribir lo mismo y me lo chiva. Me dice, oye, que este es el usuario. Joder, pues, si solo necesito usuario y contraseña y ya te estoy dando el usuario, solamente tienes que descubrir la contraseña. Bueno, pues, vamos a hacerlo también que este listado de usuarios no funcione. Entonces, accedemos con nuestra super mega palabra secreta. Venimos aquí y en el plugin, creo que es en varios, sí, aquí en enumeración de usuarios, marcamos este check de aquí que dice desactivar la enumeración de usuarios. Perfecto. Voy a entrar con un incógnito para no estar entrando y saliendo. Pruebas tal. Si pongo aquí author igual a uno, ya me dice no sé quién eres, no sé de qué me hablas. ¿Vale? Entonces, súper bien. Estamos cambiando la ruta de acceso a nuestro panel. Estamos limitando los intentos de acceso y además no estamos dando ninguna información de qué autores tenemos en nuestro WordPress en este caso. Entonces, hay otras muchas cosas que podríamos hacer de seguridad, pero con esto ya os digo que cubrimos más del 90 y más del 95% de los ataques, no de los ataques, sino de los que se consiguen saquear, ¿no? De los ataques satisfactorios, digamos, satisfactorios entre comillas. Pero sigue habiendo un problema. ¿Qué es lo que os comentaba aquí? Y, ojo, no utilicéis el usuario administrador como autor en vuestro WordPress. Y esto es un error súper común que si lo estáis haciendo, este sí que os diría mañana con el café arregladlo. Y vamos a verlo. Por norma general, cuando tú entras, voy a cerrar aquí. Cuando tú entras en un WordPress, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Lo he quitado? Bueno, pues lo vuelvo a abrir. Aquí lo tengo. Eso es, ahora lo tienes. Sí. Os decía que lo normal es, hago una instalación, entro con el usuario admin y fijaros, con ese mismo usuario, esto es una web de pruebas, ¿no? Pero con este mismo usuario, con el que es administrador, pam, me pongo a crear artículos en el blog como loco. ¿Qué pasa? Que tú vienes aquí, todas las entradas y todas son del autor, ta, 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 ta. Entonces, por norma general, todos los temas de WordPress, ya os digo, por norma general, cuando tú vienes a ver una entrada, te dice, escrita por Luis Fers. Entonces, claro, acabo de evitar la enumeración de usuarios con el plugin de seguridad, pero aquí estoy mostrando quién es mi usuario administrador. ¿Os dais cuenta? Entonces, yo mismo estoy liándola, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Tener mínimo dos usuarios. Tener el usuario administrador con el que voy a hacer todas las cosas del mundo y luego un usuario, pues yo que sé, imagínate que tengo un blog de viajes, ¿no? Pues lo llamo Viajes Danny Around the World, yo que sé, lo que quiera, ¿no? Pongo aquí un correo cualquiera. No hace falta ni que funcione realmente. Pongo aquí lo que quiera. La contraseña es que me da igual, no me envíes nada. Y simplemente te voy a poner como editor, te voy a poner un pelín más de permiso que un autor, pues por si acaso, pero vamos, que con autor valdría, ¿vale? Entonces, lo ideal es, una vez que ya tengo el usuario creado, vengo a las entradas, selecciono todas, le digo editar, aplicar, y me vas a poner como autor, uy, no lo he guardado. Bueno, a ver, madre mía, bueno, nuevo, voy a poner Danny que voy más rápido. Aquí pongo, no quiero enviar, quiero que sea, venga, autor, si es que autor me vale. Lo guardo, ah, ya está registrado, venga. Vale, ahora sí, que por ir rápido. Ya tengo creado mi autor, perdón, mi usuario autor, entonces lo que tengo que hacer es, en todas mis entradas, selecciono todas, le doy a editar, aplico, y aquí en autor le digo, oye, que sean de este otro, que yo ya sé que no es administrador. Aplico todos estos cambios, entonces cuando voy a ver esta entrada, el usuario ya no es el usuario administrador de mi blog. Es una tontería, pero es un error súper común, ¿vale? Entonces esto, echadle un vistazo si en vuestra web lo tenéis y cambiadlo, que ya veis que es súper fácil. Entonces, con esto cubrimos, ya os digo, el 95% de los ataques de éxito y este punto extra que hacer esto y no hacer esto, pues estamos en las mismas. Así que con esto ya lo dejamos redondo. Para los que habéis venido nuevos, hemos dicho que vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría de los cuatro vídeos anteriores que hemos estado publicando esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces voy a ir un poquito rápido viendo todos los puntos por encima. Si queréis profundizar un poco más, lo tenemos grabado en el podcast de Carmelo. Así que justo estos cuatro días anteriores lo tenéis. Y lo subiré a la plataforma que tenemos aquí con las repeticiones y tal para que esté tanto lo que estamos haciendo ahora como todo lo de antes para que lo podáis ver del tirón. Genial. Y si tenéis cualquier duda, me interrumpís en cualquier momento. No hace falta, no sé cómo lo hacéis, si levantáis la mano o si queréis hablar directamente, no hay problema. Vale, pues el tema de seguridad, ya os digo, este plugin podríamos dedicar toda la tarde a seguir bicheándole, pero con esto hemos cubierto el 95-99% de los casos. Así que ya estamos seguros. Después, vamos a por el día 2. Esto es más, que veáis el vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso, pero que veáis el vídeo y si tenéis alguna duda, me contáis. Y la resolvemos. Entonces, esto lo que va a hacer es, esto mi objetivo es tener un checklist de qué puntos debo tener en cuenta a la hora de elegir un servidor. O, si ya tengo un servidor contratado, pues echar un vistazo a este servidor que tengo para ver si debería pensar en cambiarlo o no. Y es tan fácil como escribir al soporte preguntando sobre estas cosas. No hace falta que, pues, decir, jo, es que entro en su web y no encuentro si tiene backups automáticos o no. Bueno, pues, escribís al soporte, que para eso está, y que os respondan. Entonces, vamos a verlo súper rápido, cada uno de estos puntos. Y si tenéis duda, me decís. Servidores cercanos a tu cliente. Esto es súper importante. Aquí el resumen es, no importa lo rápido que te vaya a ti la web, lo que importa es lo rápido que le vaya al cliente. El ejemplo más sencillo es, si tu cliente está en Estados Unidos, porque vendes cosas en Estados Unidos, que tú estés en España y a ti te vaya súper mega rápido, no es lo importante. Lo importante es que les vaya rápido a los clientes que se conectan desde, me da igual, desde cualquier sitio de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos que tengan una CDN distribuida, no te digo por todo el mundo, pero, bueno, por todo el mundo. Después, discos SSD. Esto de SSD son simplemente siglas. Esto es algo hardware, es algo físico. Y, en resumen, son los últimos discos que hay actualmente en el mercado y los más rápidos. Entonces, si tienen estos, muchísimo mejor, es un buen síntoma. Si no lo tienen, bueno, tampoco es como para descartarlos por no tenerlo, pero ya te da una mala señal, ¿vale? Y, por supuesto, esto sí que sí, las últimas versiones, tanto de PHP como de MySQL. Esto al final es WordPress, es un montón de código PHP y una base de datos. En resumen, eso es WordPress. Entonces, queremos que tanto de PHP como MySQL tengan las últimas versiones. Backups diarios. Esto es obligatorio. O sea, es obligatorio que el server te haga mínimo una copia de seguridad cada 24 horas. Pero aquí hay que añadirle un punto importante. No solo que te haga la copia de seguridad, sino que tenga en su panel de administración un sitio donde tú puedas restaurar esa copia de seguridad. Porque hay algunos hostings que no tienen esta herramienta. Entonces, claro, te dicen, si tú les dices, oye, que necesito una copia de hace dos días, te dicen, toma, pum, y te dan un zip. ¿Qué haces tú ahora con eso? ¿Qué hago yo con un zip de mi página web? ¿Cómo restauro yo esto? Entonces, no solo que hagan copias, sino que tengan un sistema que te permita restaurar esas copias. Y ya que estamos, si tenéis una tienda o algo así, esto se queda corto. Una copia cada 24 horas se queda corto. Porque imaginad que hoy os compran, os hacen cinco pedidos por la mañana, de 10 a 12 os hacen cinco pedidos. Y a las 12 y media, pum, se jode la web. No me sirve el backup que me hiciste a las 5 de la mañana. Entonces, aquí tendríamos que instalar nosotros por encima uno cada una hora, cada media hora, dependiendo la cantidad de pedidos que tengamos, de la media que tengamos. Entonces, eso sí que tendríamos que añadirlo nosotros. Normalmente el servidor, si quieres más de una cada 24 horas, te lo va a cobrar. Que no está mal, ¿eh? Que también podemos pagarlo y punto. Es tranquilidad. Certificado SSL. Esto básicamente es cuando tú entras en las páginas web, en cualquier página web, y aquí arriba te encuentras que tiene, a ver si lo vemos, igual lo veis pequeñito, pero no importa, yo os lo digo. Aquí arriba pone HTTPS. Pues el HTTP es el protocolo. Eso va a aparecer siempre. Pero la S es de seguridad. Entonces, lo necesitamos. Incluso, aunque digáis, bueno, es que yo tengo una web que no tengo clientes, no tiene, no vendo productos, no tiene transacciones, no hace nada. Es simplemente un blog. Bueno, esta S, entre otras cosas, lo que hace es cifrar el tráfico que hay entre el navegador y el servidor. Entonces, por ejemplo, cuando tú vienes aquí y aquí metes un usuario y una contraseña, ese paquete de información que tú estás enviando al servidor iría sin cifrar. Entonces, si tú aquí pones un 2, 3, 4, 5, se estaría enviando InfoSoyDani, un 2, 3, 4, 5. Eso no debe ser así, porque cualquiera que esté, va a sonar mal, cualquiera que esté esnifando la red, va a poder ver esto. Entonces, lo típico, me voy a la cafetería de la esquina porque soy autónomo y me mola trabajar tomándome un café, accedo a mi web, no tengo la S aquí arriba y hay un listo de turno que me captura esto y ya me ha pillado. Ya todo lo que he instalado en el capítulo 1 de hoy, a la mierda, porque me han capturado el usuario y contraseña. Entonces, aunque no tengas nada importante del tipo productos, ventas, transacciones, e-mails de clientes, cosas así, es obligatorio tener aquí la S, HTTPS. Entonces, eso lo conseguimos con el certificado SSL. Y además hay que añadir que ya desde hace unos años es gratuito. Entonces, que a estas alturas el proveedor, o sea, el hosting, no te ofrezca esto, pues no es buena señal, ¿vale? ¿Cómo os digo? Quizá todos estos puntos, si los aislamos de forma individual, no son suficientes como para decidir no tener este proveedor, este hosting, pero sí que es verdad que ya da un poquito que pensar si no lo tiene. Soporte 24 horas, pues ya está, nada más que añadir. Panel de administración, un poco parecido a lo que hablábamos antes con los backups. Tú puedes tener la última versión de PHP, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero que si no me das un panel donde yo pueda administrar, pues es muy difícil. Y aunque os sorprenda, porque no os haya tocado, hay hostings que a día de hoy no lo tienen o es un panel súper rudimentario, súper malo que es un dolor de cabeza hacer según qué cosas. Entonces, los típicos son Plesk y Cpanel, pero bueno, lo importante es que tenga un panel. Y si tú lo puedes probar, pues genial, pruébalo y si a ti te va bien, adelante. Después, acceso por FTP y SSH. Es un tema técnico, lo dejamos para el vídeo si queréis revisarlo, pero nada, lo mismo de antes. Es un buen síntoma que lo tengan. Y esta última sí que me parece importante, las cuentas de correo electrónico. Cuidado aquí. Una cosa es cantidad de cuentas de correo electrónico ilimitadas y otra es la cantidad de espacio ilimitado. Eso normalmente no lo vais a tener, no lo vamos a tener, no vamos a tener una cantidad de espacio ilimitado. Tú cuando contratas un plan, pues tiene 2 gigas, 20 gigas, 40 gigas, lo que sea. Y pensad que no es solo la web lo que ocupa espacio. El correo, cuando a ti te llega un correo y lo abres, eso es un fichero de texto. Y si tiene un PDF adjunto, pues eso es un fichero de texto más un PDF adjunto. O sea, esto va ocupando espacio en el servidor. Entonces, espacio ilimitado no vamos a tener, lógicamente. Tenemos lo que hayamos contratado con nuestro plan, pero lo que sí que suele estar limitado es la cantidad de cuentas que tú puedes hacer. Pues, por ejemplo, info arroba mi dominio, hola arroba mi dominio, no sé qué arroba mi dominio. Normalmente son 10. 10 ya es un número aceptable. Pero hay otras que es ilimitado. Yo puedo tener 50 algo arroba mi dominio. Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Que nos dan 10? Bueno, pues echa tú la cuenta y si te sirve, está muy bien. Y, a ver, 10 creo que está muy bien. Pero cuidado que hay otros que no tienen esto. Cada vez que quieres añadir un buzón más, una cuenta más, tienes que añadir. Oye, es que son solo 2 euros. Vale, pero 2 euros más 2 euros más 2 euros. Cuidado con esto. Y de aquí, pues, parte práctica vamos a ver muy poco. Sería entrar en un hosting, echar un vistazo, como os decía. O si ya tenéis uno y no veis esta información, directamente preguntar al soporte. Y así vemos si tienen realmente soporte 24 horas. Estas cosillas. ¿Tenéis alguna duda con esto que hemos visto? No sé, tímidos que siempre preguntáis. Os habrá algo nuevo, ¿eh? Si incluso hay algún punto que yo no he mencionado y tenéis por ahí la duda, aprovechamos y lo comentamos. Venga, pues, vamos a ir al tercer día, que este sí que tiene práctica. Además, por estar aquí, vais a llevaros un extra que no está en el vídeo que hemos publicado, porque el extra es algo muy, muy nuevo. Entonces, nos ha pillado justo desde que lo grabamos hasta ahora, que no está. Pues, os lo vais a llevar. Gratis. Vamos a ver hoy, bueno, ahora, en tema de páginas legales, los avisos en los formularios, las cookies de terceros y lo nuevo, que es el banner de cookies, que ha habido una pequeña actualización en las obligaciones relacionadas con el tema de RGPD. Pero bueno, no me voy a adelantar. Os digo, ¿sí? ¿Alguien se iba a arrancar por ahí? Creo que no. No. Chicos, pero preguntad algo cuando tengáis, de verdad, que Dani no muerde. Y además, a diferencia de otros a los que voy persiguiendo, Pato, él se ha ofrecido a estar aquí por mutuo propio, ¿sabes? Que no lo hemos tenido que hacer la 13-14, así que aprovechadlo. Creo que ha sido tú que has respirado. Puede ser. Vale, a lo que íbamos. Es muy fácil fallar con el tema de RGPD. Veo a muchísima gente, muchísimas páginas, que no cumplen bien con la RGPD. Y la excusa que ponen, no, es que yo me fijo en no sé qué otra empresa, y esto no lo hace. El punto que sea, me da igual. Claro, aquí tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿dónde está situada esa empresa? ¿Tiene que cumplir esa empresa con la Ley de Protección de Datos Europea? A lo mejor te estás fijando en una empresa de Estados Unidos, y es que esa empresa no tiene que cumplir con esta legislación, por lo tanto, no te fijes en eso. O sea, no vale como ejemplo. Y segundo, que otros lo hagan mal, no justifica que tú también lo hagas mal. Entonces, bueno, aquí hay una línea que es muy fácil, un pasito para un lado, un pasito para el otro, es muy fácil irse. Yo lo que veo es que aquí casi nadie lo cumple realmente. Es una cosa loquísima, es decir, todo el mundo se salta a todo, 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 todo. Antes de que saliera, se pusiera en vigor, hubo una revolución con el tema de la Ley de Protección de Datos, y luego no lo cumple nadie. O sea, nadie. Excepto los que sí que lo cumplen, y cumplen absolutamente todo a rajatabla, luego la mayoría, incluso se lo dices, y da igual. Da igual. Lo mantienen así, no sé si es que no... Quien tenga que... A ver. Una mano, Ángela. Pero es que hay empresas que también hacen lo mismo, o sea, te dicen a ti, como trabajas, digo, no, no aceptarás cookie, lees de la política, de tal, lees de la política, no sé qué, pero es que ellos mismos son los primeros que cumple las leyes, porque luego yo estaba trabajando entre la operadora, y como eran autómonos o primes, otros comerciales que me tocaban conmigo, me decían, no, es que te han informado mal. Y es que es verdad que lo que estoy diciendo, que es que no hacían las cosas bien. Entonces, es lo que hay. Que es que si no sabes ni cómo protegerte, pues, sí, está bien. Y mira, Juan menciona un punto que vamos a ver ahora aquí, cuando instalemos el plugin, que el pop-up, o sea, el banner de aceptación de las cookies, afecta al CRO, que aquí me tenéis que ayudar con las siglas, CRO, ¿qué significa? Que es el Click Ratio Optimization, ¿no? A ver, Juan, yo la verdad también estoy dudando, ¿eh? Yo creo que sí, el caso es que... Estás de conversión de la web. Y como si en inglés, Vip Ratio, ¿y la O qué es? No, a lo mejor yo me he inventado las siglas, ¿eh? A lo mejor es Conversion Rate... Ah, claro. Conversion Rate Optimization, bueno, casi, te ha faltado una, solo. Sí, sí, claro, el caso es, ahora lo vamos a ver, pero, básicamente, en teoría, hasta que la persona no acepta las cookies, tú no puedes registrar la visita, no puedes mandar el pixel de Facebook, no puedes hacer todas estas cosas. Entonces, hay mucha gente que se lo salta a posta, en plan, el usuario que diga lo que quiera, yo quiero registrar esto. Bueno, vamos por pasos. Primero, el tema de páginas legales. Aquí os he dejado una chuleta que vamos a compartir la presentación o os lo paso ahora mismo por aquí. y ya está. Vale, y en esta chuleta, lo vamos a ver muy rápido, sirve para generar textos legales. Y por aquí, un disclaimer, cuidado. Si tenéis una web que se salga de lo que es una web corporativa normal y corriente, yo os recomiendo que busquéis a alguien, experto en esto, que os ayude a crear vuestros textos de verdad. Esto te puede servir cuando tienes un blog simplón que tienes un formulario de contacto y nada más, ¿vale? Entonces, tienes aquí generar tal política de privacidad de datos, por ejemplo. Aquí te suelta un chorro y tú aquí dices generar documento. Entonces, metes aquí tus datos, bla, 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 y le das a generar en el formato que tú quieras, pues, copiar y pegar en un Word o en un PDF y te saca algo como esto rellenando los huecos que tú hayas puesto arriba en el formulario, ¿vale? Y entonces, digamos que esto es súper estándar. En el momento que te salgas un pelín del estándar, yo, que quede grabado, yo lo que recomiendo es no usar esto, ¿vale? Pero, bueno, que con lo que estamos mencionando de que la gente hace lo que le da la gana, usar esto ya es un gran paso. Y, bueno, tenemos todas, ¿no? La política de privacidados, cookies, aviso legal, condiciones generales de venta e incluso el parrafito para añadir debajo del correo electrónico con con la financiaridad y demás. Entonces, no me voy a entretener mucho ahí, os dejo el enlace para que le podáis echar un ojo. Sirve para cualquier país. Jairo, esto es europeo, ¿vale? La RGPD es una ley europea, básicamente. Entonces, debemos cumplirla todos los europeos. Vale, visto esto, vamos a hacer un repaso súper rápido. Política de privacidad de datos. Lo que estamos es diciendo al usuario qué vamos a hacer con sus datos, dónde los vamos a guardar, si los vamos a compartir con algún tercero, cuánto tiempo los vamos a guardar, cómo ellos pueden modificar o eliminar esos datos, etcétera. Política de cookies. Aquí, a ver, no es 100%, pero hoy en día todas las páginas utilizan cookies. ¿Qué pasa? Que algunas son simplemente de uso interno. Pues, si he elegido el idioma chino, la próxima vez que accedo, pam, ya me aparece directamente en chino, no me aparece en español y yo tengo que volver a cambiarlo. Bueno, hay cosillas así y luego hay cookies como lo que vamos a ver de terceros. Google Analytics, Pixel de Facebook y un montón más. Entonces, aquí tenemos que informar de todas esas cookies, de quién son, para qué se usan, cuánto tiempo duran en nuestro navegador, tatatatata. Lo tenéis todo en la chuletilla esa y ya os digo, si hacéis algo que se salga de lo normal, hablad con un experto en esto. Después, aviso legal. Esto es básicamente parecido a la política de datos, pero sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? O sea, ¿qué haces? Me refiero a legalmente, ¿no? ¿Cómo se dice? Tu actividad. Profesional, ¿no? Esto. Sí, algo así. Esto va sobre ti. El aviso legal es sobre ti. Luego, condiciones de venta. Jesús, cuéntanos. Sí, una cosa. Estás comentando acerca de la política de cookies, pero ahora Google ha cambiado las reglas de juego y en teoría a partir del día 1 de enero ya ha comenzado desactivar las cookies de terceros. No las suyas, sino la de terceros. Por lo cual... ¿Cuando dices Google? Sí, Google a partir de ahora a través del Chrome y a través de otros navegadores está capando todas las cookies y todo a nosotros ya lo tiene. Lo de eso, perdona que te corto, puede ser que me equivoque porque no estoy actualizado a la última, pero eso es una opción que ya tenían los navegadores de antes. Tú puedes... No, ahora es como un decreto. A partir de ahora la gente que está haciendo marketing de afiliación están rompiéndose la cabeza a ver de cómo lo pueden hacer para trackear las cookies que ya no... Que a partir de... No sé si es el 4 de febrero ya no van a haber cookies de terceros. No estoy informado de lo que me estás contando pero hay algo que no me cuadra, hay algo que no me encaja porque cuando tú entras en cualquier sitio... Sí, sí, pero porque todavía no está implementado. Espérate al 4 de febrero. Claro, claro, no, espera. Quiero enseñarte otra cosa. Cuando tú entras aquí... A ver, ¿por qué me sale aquí a la derecha? Bueno, da igual. Cuando tú entras aquí, ¿dónde lo tenemos? En aplicación... Aquí en cookies... O sea, esto es algo de la tecnología con la que esto funciona. Entonces, cualquiera... Cualquier desarrollador, quiero decir, puede introducir aquí cookies, sean de terceros o no. Y te pregunto, tú lo que estás diciendo, Jesús, es que Google, o sea, el navegador, ya sea Google, Firefox, o el que sea, lo que va a hacer es caparlas. Eso es lo que tengo entendido, que ya no van a estar. Claro, es que me parece muy raro. Yo esto lo he escuchado también, pero no sé a qué se refiere exactamente. Es decir, he visto, sí que he visto titulares de desaparecen las cookies y todo el rollo, pero nunca me he parado a ver realmente qué significa ahora mismo, ¿sabes? Porque entiendo, yo siempre cuando he visto una cosa de estas entendíamos un titular bastante más sensacionalista que lo que va a ver en realidad. Claro, aquí tiene que haber algo que ahora mismo no tenemos sobre la mesa porque piensa que esto, primero, lo que os decía, esto es algo de la tecnología en sí. Yo como desarrollador puedo meter cookies en un navegador y punto. Y segundo, esta ley de protección de datos es para Europa. Entonces, me parece raro que algo tan genérico como es un navegador, me da igual la marca que sea, me da igual que sea Google o que sea Firefox, Opera, etcétera, haga algo tan radical cuando no todo el mundo tiene que cumplir con esto. Por eso te digo que no estoy informado de la última noticia, pero algo nos debemos estar pendiendo. No sé si está relacionado con que ahora es obligatorio cuando tú entras en una página, si te sale el mensajito de cookies, bueno, en esta no me va a salir. A ver, voy a entrar en privado aquí. Ahora es obligatorio poder rechazar todas las cookies del tirón. O sea, no ajustes y rechazar todas. No, no. Aquí, en el propio aviso, tengo que poder rechazar todas. No sé si va por ahí o no. ¿Estás hablando de la nueva ley de la Agencia Española de Protección de Datos, de la nueva guía de cookies? Lo que estás comentando. Claro, claro. Claro, eso es lo que yo estoy comentando. Lo otro me parece demasiado radical porque como un navegador es tan genérico, pero no te digo que no, ya te digo, no estoy al día de la última noticia. No, es que a mí es una de las cosas que me tenían, me tiene un poco porque en principio parece que está en serio, que están, que no se va a poder, que no van a haber cookies. Pero bueno, ya se verá. Ya lo iremos viendo. Lo estaba buscando ahora paralelamente y ahora no lo encuentro. Lo había encontrado, pero ahora... Es que lo que dijo Jesús, creo que me lo comentó mi padre esta semana. No sé dónde lo escuchó él, pero lo escuchó. Y es que tampoco es que en todas las páginas web cuando vas navegando te permiten rechazar todas. A veces es que ni siquiera te dejan ajustes. O aceptas o nada más. Porque me ha pasado porque yo he estado investigando en mi clase de marketing digital que tengo todos los miércoles y es como ¿por qué pasa? esto. Deberían dejar opciones. Es que si no, eso te bloquea directamente la página. Te toca salirte y volver a intentarlo. Claro. Y hay algunas que, por ejemplo, o aceptas o no puedes navegar. Eso tampoco es legal. Entonces, bueno, no nos quedemos con lo que vemos implementado por ahí porque tal. Y sobre lo que mencionaba Jesús, es que al final las cookies es una herramienta más de la tecnología. por eso, al principio decía que hay algunas de uso interno. He puesto el ejemplo del idioma, pero hay un montón. Entonces, me parece muy raro que capen eso así de repente porque es una herramienta más que tenemos los desarrolladores a la hora de hacer una mejor experiencia de usuario dentro de nuestra herramienta. Entonces, habrá que estar pendientes de qué pasa con eso. Vale, estábamos mencionando esto, el aviso legal, que es algo sobre esa información que tienes que dar sobre ti. Tenemos ahí el enlace para ver la chuleta. Las condiciones de venta, que es sobre si tenemos una tienda online, es sobre los métodos de envío, las comisiones, las comisiones no, los impuestos, toda esta información que hay que dar sobre la venta que estamos haciendo realmente. Y esto, como os decía, que es como un extra para añadir ese parrafito en los correos electrónicos. Por si lo queremos utilizar, ahí lo tenemos. El segundo punto era los avisos en los formularios. Esto también la gente falla muchísimo, muchísimo. Fijaos, resumiendo, si tú vienes aquí, ah, no, aquí no. Si tú vienes aquí y vas al formulario de contacto, esto es de lo que tenemos que informar siempre, sí o sí. Tenemos que dar estos cuatro datos. Primero, ¿quién es el responsable de los datos? ¿Cuál es la finalidad de estos? El almacenamiento, dónde se están guardando los datos, aquí, si incluso pones un enlace o algo así, mucho mejor, y cómo el usuario puede ejercer sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? O directamente borrar la información que te ha dado en un momento dado o modificarla. ¿Vale? Por ejemplo, me suscribo a una newsletter con el correo Dani, no sé qué, y el día de mañana quiero o desuscribirme o modificar ese dato. Yo tengo derecho a poder hacer eso. Pues me tienes que decir cómo ejercer ese derecho. ¿Vale? Y precisamente hablando de newsletter es un fallo muy común. Como en una CTA, como en un, como en una landing, lo que buscamos es el botón de compra, digamos, muchas veces tenemos, a ver dónde lo puedo, joder, es que no tengo aquí, bueno, da igual, aquí mismo. Muchas veces tenemos justamente la casilla de dame tu correo y a continuación el botón o algo tan simple como esto de he leído y acepto tal. No, no es suficiente el he leído y acepto. Tenemos que incluir esta información también. Joder, Dani, es que es una mierda porque mira dónde está la caja, este espacio es verdad que no podría yo, pero bueno, mira dónde está la caja y mira dónde está el botón. Bueno, hay que añadir esa información. Cuéntanos, Jesús. Otra cosilla, cuando hablabas antes de los correos, hay una, también hay un cambio que no sé si lo habéis comentado, que a partir del 4 de febrero los proveedores de email marketing han empezado a ponerse las pilas porque hay que actualizar el de Mark o que añadas DNS. ¿Qué me puedes comentar de esto? Pues mira, vamos a verlo. ¿Sabes qué es el de Mark? No lo sabría explicar. No lo sabría explicar. Vale. Yo me lo voy a inventar un poco porque tampoco soy experto en esto, pero es un indicador que nosotros ponemos en las DNS de nuestro servidor para ayudar a verificar que lo que estamos haciendo con nuestro correo es, no sé qué palabra utilizar, pero es legal, no, pues no es que sea legal porque hacer spam no es ilegal. Entonces, es para evitar en teoría que te vayan los correos, la gente que tiene correos corporativos ya no parará la carpeta de spam, en teoría. Yo creo que no lo tengo configurado, entonces nos va a venir bien. No estoy seguro. Mira, perfecto. Cuando tú entras en el servidor, a ver, os lo voy a enseñar, dadme un segundo. Cuando tú entras en tu servidor, en ese panel que hablábamos al principio de, oye, intentad que el proveedor te dé un panel fácil de utilizar y demás, hay un sitio donde tú puedes configurar las DNS de tu hosting, de tu web, ¿no? ¿Qué son las DNS? Las DNS básicamente, lo voy a resumir mucho, es cuando tú escribes pepito.com que el navegador o que el ordenador sepa llegar al servidor donde está esa web de pepito.com, ¿no? Básicamente es eso, al final con una IP, tal, no sé qué. Entonces, esos son los DNS, pues nosotros al editar nuestros DNS, la verdad, un segundo que estoy intentando llegar al mío, aquí estoy, tenemos disponibles pues un montón de DNS, unos son para tema de correo, otros son para otras cosas diferentes, por ejemplo, el DKIM, este también es para algo relacionado de lo que estamos hablando, bueno, pues aquí lo que nos está diciendo este validador, digamos, es que yo no tengo mi DMARC record, mi registro de DMARC público, entonces, ¿qué tendría que hacer? Venir a mi servidor y en el editor DNS añadir un texto que tendría que ver cómo se hace porque ahora mismo no lo sé, pero parecido a esto, ¿no? Este es el DKIM, pues yo tendría que añadir el DMARC. Aquí me está dando una pista, seguramente si seguimos leyendo nos dirá cómo se hace, pero bueno, en resumen es una línea más que tenemos que añadir en nuestro DNS para ayudar a que nuestros correos no vayan a spam, ¿vale? Y lo chequeamos luego pues con esta herramienta, por ejemplo. ¿Te ha ayudado eso, Jesús? Vale. Sí. Perfecto. Genial. Pues incluso, espera que yo creo que tengo otra cosa por aquí más. Mira, esto, ah, sí, esto ya sé lo que es. Esto, si en algún momento, vamos a ampliar el paréntesis, si en algún momento tenéis correos que os están llegando que os dicen, oye, que me mandas un correo y me está llegando a la carpeta de spam, con esta herramienta os ayuda a ver cuál es el problema. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Primero, envía un correo aquí. Entonces, coges esto, te vas a tu correo, pones un asunto, un cuerpo, lo que tú quieras, algo sencillo, y le envías un correo. Entonces, después, te muestra un informe. No lo voy a hacer ahora, pero mira, aquí está, SPF y Dequim. Esto es lo que estábamos viendo antes. Entonces, esto son cosas que tienes que tener ya configuradas para que esto funcione bien. Entonces, lo que ha mencionado Jesús es que ahora tenemos que añadir también el nuevo que era de Mark o ¿cómo era? Bueno, el que acabamos de mencionar. Tengo yo una memoria. Eso. Entonces, con esta herramienta que os la dejo por aquí, también está muy bien para validar que esto funciona. ¿Vale? Sobre todo, ya os digo, cuando te llega a spam y no sabes por qué, bueno, pues escribes un correíto a este email de aquí y te va dando ahí una información y luego, pues mira aquí, guías para solucionarlo. Aquí ya habría que tirar un poco más del hilo. Vale, pues retomamos el tema en el que estábamos. Los avisos de formularios es importante, sea el formulario que sea, ya sea newsletter, ya sea un formulario de contacto o lo que sea, siempre que el usuario te esté enviando información tienes que decirle quién eres, para qué son esos datos, dónde están almacenados y cómo puede ejercer sus derechos. ¿Vale? Siempre, aparte del he leído y acepto todo lo que tú quieras. ¿Vale? Ahí también se falla mucho muy a menudo. Ok, Carmelo, no te preocupes. Vale, vamos a ver las cookies de terceros. Esto es lo que hemos empezado a mencionar antes y es muy importante porque está la línea esta que mencionábamos antes está muy presente justo por lo que mencionaba creo que ha sido Jesús. Si tú aplicas esto bien vas a perder el CRO y si no, bueno, pues no lo estás haciendo legal. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a verlo más despacio. Si tú vienes a una página, antes estábamos por aquí, ¿no? Las pruebas, te sale el aviso que ahora lo veremos, aceptas y en ese momento es cuando deberían empezar a funcionar todos los píxeles o más bien todas las cookies de terceros que tengas. Dos ejemplos súper sencillos de entender es Google Analytics y el píxel de Facebook que son súper comunes. ¿Qué pasa? Que por norma general instalo un plugin para RGPD e instalo otro plugin diferente para estas cosas. Entonces, aunque están instalados en el mismo WordPress, no se comunican el uno con el otro, no son capaces de hacerlo bien, no son capaces de, oye, cuando el usuario acepte el banner de cookies, en ese momento me cargas las cookies, pero no antes. Eso es lo que no es capaz de hacer. Entonces, tenemos que hacerlo con el propio, yo que puse aquí, mandarina, con el propio plugin de cookies, ¿vale? Entonces, vamos a ir a los plugins, vamos a buscar el que utilizo para esto, que lo tengo por aquí, este de aquí, os lo he dejado también en la presentación, ¿vale? Y de momento lo vamos a instalar, lo vamos a activar, ahora veremos otras cosas, pero vamos primero a este tema de cookies de terceros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coger el script que nos ofrece Google Analytics, Pixel, o el Pixel de Facebook, o el que sea, ¿vale? Da igual, vas a tener un script con un identificador único para ti, pues ese codiguillo lo coges y vienes aquí, a cookies de terceros. Aquí lo primero que tienes que hacer es activarlo, ¿vale? Para que el usuario pueda decidir si quiere o si no quiere. Y por defecto, ¿cuál va a ser el estado? Si ponemos esto, no estamos haciendo nada porque estamos poniendo que por defecto esté activado, entonces, error, tendríamos que poner que por defecto esté desactivado para darle la oportunidad al usuario de aceptar o decir que no. Aquí tenemos un texto que podemos configurar, no voy a entrar ahí, y luego aquí tenemos tres sitios donde podemos cargar nuestro script. Yo os recomiendo utilizar el footer, pero lo podéis poner donde queráis si por algún motivo queréis ponerlo en otro sitio. No lo hemos compartido todavía, Jesús, luego os lo compartimos todo. Vale, como os decía, yo os recomiendo ponerlo en el footer. Entonces, cogemos el script que nos haya dado la herramienta de turno y lo pegamos aquí. ¿Que tenemos otro diferente? Pues lo pegamos aquí, sin problema, lo pegamos a continuación. Entonces, gracias a que lo tenemos todo metido en el plugin de RCPD, cuando nosotros mostremos el banner, este plugin va a ser capaz de decir, oye, no cargues los scripts que todavía no me han dado, que el usuario todavía no me ha dado el ok. Entonces, cuando el usuario haga clic es cuando se va a cargar. Esa es la correcta configuración. Pero ya os digo, lo habitual es me descargo un plugin para Google Analytics, me descargo un plugin para Pixel de Facebook, me descargo un plugin para otra cosa. Y como tengo plugins independientes, pues no son capaces de comunicarse entre ellos. ¿Vale? Vale, así de sencillo. Ahora vamos a ver alguna cosita más de este plugin, pero así de sencillo. Vale, justamente esto es lo que estábamos mencionando de lo anterior. Hemos hablado de los avisos y de las páginas. Vale, pues entonces os voy a mencionar lo que decía al principio que es nuevo del aviso del banner de aceptación de cookies. Por norma general tenemos un banner que aparece por aquí abajo. Vamos a ver si yo abro esta página por aquí me debería aparecer. Ah, no, perdón, que no le he dado al incógnito. Ahora, ya estoy en incógnito. Aquí está. Por defecto me aparece esto. Hasta ahora era suficiente, pero ya no lo es. ¿Vale? Tenemos aquí un botoncito de ajustes donde el usuario puede decidir si acepta las de terceros, si acepta las que yo he determinado como estrictamente necesarias. Aquí tiene un texto que podemos configurar. Entonces, puede aceptar todo y guardar los ajustes. Digamos que no le estoy dando la opción de, no, no, quiero rechazar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de ahora, que por lo que estaba mencionando Jesús, me imagino que es a partir del día 4, lo que tenemos que hacer es venir aquí al ajuster de banner de cookies. Por supuesto, tenerlo encendido, los textos, lo que queramos, pero tenemos que habilitar sí o sí el botón de rechazar. Entonces, ponemos aquí rechazar todas, por ejemplo, y le doy a guardar cambios. Entonces, en este momento recargamos aquí y no me lo ha cogido. A ver, voy a abrir otra vez. Pruebas. Bueno, pues no me lo está cogiendo. Supongo que será por la caché del servidor. A ver, un segundo. vamos a descubrir si es por eso. Vamos a instalar el plugin precisamente del servidor. Un segundo. Lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues vamos a ir a lo seguro. Este de aquí. Voy a purgar la caché del servidor y espero que ahora sí que funcione. Pruebas. Ahí está. Ahora sí que me aparece el botoncillo que yo estaba configurando. Vamos a verlo de nuevo. Aquí, en el plugin que hemos instalado de cookies, en ajustes de banner de cookies, aquí abajo he activado el botón rechazar. He modificado el texto. Bueno, porque me ha dado la gana, pero simplemente era esto. Entonces, ahora ya sí que estamos cumpliendo con, oye, tienes que permitir rechazar todas las cookies del tirón. Entonces, en este momento, en esta situación, no se debe haber cargado nada, ni en Google Analytics, ni nada de lo que yo tenga dentro. Y esto también es muy fácil hacerlo mal. Fácil o porque lo quiero hacer mal. Pero bueno, vamos a pensar que nos equivocamos sin querer. Entonces, tengo dos o tres plugins, no sé qué, no se comunican entre ellos, al final llego a este fallo. Vale, pues ya lo tenemos listo. Y como os decía al principio, en cuanto tengáis algo que no sea súper estándar, una web súper sencilla, lo mejor es que alguien nos asesore sobre el tema de la ley de protección de datos. Sobre todo, si sois una empresa que venda y que tenga negocio importante, asesoraos bien. ¿Vale? Venga, y vamos al cuarto día donde estuvimos hablando sobre temas, plugins y sobre todo maquetadores visuales y los pros y los contras de utilizarlos o no. Como estamos dando un repaso, vamos a ver por aquí que cuando nosotros nos instalamos WordPress, tenemos que darnos cuenta, a ver, perdonad un segundo, que ya que estamos en directo, vamos a hacerlo bien. cuando tú entras en WordPress y te descargas, uf, cada vez me lo cambian esto más, será aquí, ¿no? Aquí está. Y te descargas, pues la última versión que toque de WordPress y empiezas a trabajar con ella, tienes algo súper pequeñito, algo que no tiene ni siquiera un formulario de contacto, tiene un blog y poco más, básicamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, ojo, qué raro que WordPress no tenga un formulario de contacto si todas las páginas tienen, todas las webs tienen formularios de contacto, bueno, o no, en realidad no es obligatorio, no tiene por qué haber un formulario de contacto en absolutamente todas las páginas web y luego, si pensamos que WordPress es algo más que para crear un blog, WordPress ha ido evolucionando y ahora mismo es un framework de desarrollo, tú puedes construir el tipo de aplicación que te dé la gana con WordPress, entonces, es normal que se centren en crear la estructura interna, el core interno de una aplicación web y que luego tú por encima hagas los cambios que tú necesites, que necesitas un foro, instalas un plugin y lo transformas en un foro, que necesitas una tienda, instalas un plugin y lo transformas en una tienda, que necesitas varias cosas, pues instalas varios plugins, ¿vale? Entonces, entended que cuando instalamos WordPress por primera vez, en realidad, estamos instalando algo súper pequeñito y gracias a los temas y a los plugins que vamos instalando por encima, pues podemos construir el tipo de web que nos dé la gana, ¿vale? El tipo de web que necesitemos, incluso en un momento dado podemos venir para acá y en otro momento dado, oye, oye, pam, cambiamos, hacemos, reestructuramos y cambiamos, transformamos la aplicación, la web, en lo que vayamos a necesitar. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Entonces, para esto tenemos temas y plugins. La teoría dice que los temas deberían centrarse únicamente en la parte visual, en el aspecto visual de la página y que los plugins deberían dedicarse únicamente a la funcionalidad. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchísimos, muchísimos plugins, perdón, temas, que lo que hacen es ser multipropósito. ¿Qué significa esto? Pues que te sirven para absolutamente todo. Oye, que si tú lo instalas y necesitas tener una lista de personas, por ejemplo, que trabajan en la empresa, lo tienes. Que necesitas servicios, lo tienes. Que necesitas porfolio, lo tienes. Que necesitas... Y al final lo que hace es que, sí, son muy versátiles, muy flexibles porque tienen un millón de cosas dentro, pero, claro, también tiene un millón de código dentro. Entonces, si nosotros no vamos a necesitar, imagina, pongo números al azar, ¿no? Pero si nosotros nos descargamos un tema y vamos a utilizar el 20% o menos de las funcionalidades que tiene, en realidad estamos, en realidad no lo estamos haciendo bien porque cuando construimos la página por primera vez, cuando la sacamos al público por primera vez, cuando tiene una visita que soy yo, pues todo funciona muy bien. Pero si la cosa va mejorando, que en realidad es el objetivo, ¿no? Tener muchas visitas, que vaya a funcionar, tal, puede llegar un momento en el que haber elegido ese tema que resolvía tantísimos casos sea un problema para la optimización. Es verdad que luego hay muchas capas por encima, podemos poner caché, podemos poner una CDN, podemos poner un montón de cosas por encima, pero, al fin y al cabo, si lo construimos bien desde el principio, luego todo lo que tengamos que poner por encima va a funcionar mucho mejor. entonces aquí es donde está el juego. Jesús, cuéntanos. Disculpa, que parece que soy el pregonton del grupo. Vale, dale. Una cosa, ya que estás hablando de temas y plugins, ¿qué tema te gusta o trabajas y a nivel de maquetador, ¿qué opinas de Bricks? Porque veo que la formación que has usado era con el Elementor y el Elementor carga bastante morralla. Sí, mira, te respondo súper rápido. Bricks no lo he utilizado nunca, entonces no te puedo decir. En la presentación de ayer jueves mencioné estos tres porque son muy comunes, muy utilizados, pero también mencioné que hay un montón y mi recomendación es el que mejor se adapte a ti y no tú a él. O sea, si tienes oportunidad, prueba los que te apetezca probar y cacharreando con ellos, con el que tú te sientas más cómodo, utiliza ese. Porque al final todas estas herramientas son la hostia, porque son la hostia, son herramientas muy potentes, costosas de hacer en cuanto a recursos y me refiero a recursos humanos o a personas trabajando en eso. Es muy difícil conseguirlo y luego para el usuario está muy bien porque con el ratón haces absolutamente todo. Entonces, son muy buenas herramientas, muchas de ellas son de pago y sin entrar en cuánto valen exactamente, lo valen porque son, o sea, conseguir ese resultado que nosotros podamos llegar y sin tener ni idea de código, hacer clic, clic, y conseguir lo que conseguimos es genial. Entonces, ¿qué opino de Bridge? Ni idea, te soy sincero, ni idea, no lo he utilizado. Yo como tiro más para la parte de desarrollo, utilizo más Genesis y Underscores, ¿lo conoces? Bueno, pues son... Genesis, que es un tema que es muy pesado también, Genesis, en teoría. Esto de cara a la carga de una web, uf, como no retrases, como no le pongas retrasos historias, te carga mucha morralla. No sé, no estoy, no me encaja, no me cuadra. No. Genesis, es el Genesis Framework o cuál la hablas tú. El Framework, sí. Vale, el Genesis del que yo hablo es un tema enfocado a desarrolladores. Lo que es la parte visual tiene muy poco. La parte visual de cacharrear con el ratón tiene muy poquito. De hecho, tú lo instalas y puedes decir si parece que no he instalado nada. Lo que tiene por dentro son muchos hooks, muchas funcionalidades, muchas cosas que a nivel de código te puedes apoyar en ellas. Pero a nivel visual no tiene prácticamente nada. Y Underscores tiene aún menos cosas. Underscore es un esqueleto de HTML que de hecho si lo instalas y lo pones por primera vez te encuentras toda la página en blanco con los títulos y el contenido. Pero toda la página en blanco. ¿Como el Hello de Elementor más o menos? No, porque el Hello está más enfocado a que instales y a que utilices Elementor. Ya. Es como la mínima expresión que te puedas imaginar pues eso es. Entonces, esos son los que yo utilizo pero no te los puedo recomendar a nivel usuario. A nivel desarrollo, sí, te recomiendo los dos y te diría lo mismo. Pruébalo y con el que te quedes, con el que te sientas mejor. Pero a nivel usuario no te recomiendo esos. A nivel, mi propia experiencia con algún frame, con algún maquetador he tenido con estos dos. Bueno, he tenido con estos tres pero este no lo cuento porque lo he hecho obligado. No por gusto, digamos. Entonces, por gusto he trabajado. ¿Cuál es esto y qué señalas? Vakery. WP Vakery. Ah, vale, sí. Entonces, por gusto, digamos, he trabajado con estos dos, con Divi y con Elementor. Y yo me quedo con Divi porque fue el primero que empecé a utilizar, me funcionó muy bien y me ha ido muy bien. Entonces, si hubiese empezado a trabajar con Elementor, ¿me quedaría con Elementor? Pues no lo sé, la verdad. Pero me quedo con Divi por eso, porque es el que a mí, en mi experiencia, me ha funcionado bien. ¿Vale? Vale. Y por preguntar, no te cortes, ¿eh? Sigue preguntando. Es que el concepto que yo tengo de aquí, de Divi, es que si ya dejamos raya Elementor, ya ni te cuento Divi. Claro, es que depende con quién hables, ¿eh? Hay gente que te defiende en lo contrario. Lo ves mirando en el Chrome, abriendo y mirando el código, verás la cantidad de código de PHP que te pone por detrás, pero una barbaridad. No, eso no es código PHP. Cuando tú abres una página cualquiera, tú abres aquí el inspector, todo lo que tú encuentras aquí es código HTML. A lo mejor puedes encontrar JavaScript, pero aquí PHP no hay. Esto es el resultado final que está llevando el servidor a tu navegador y es lo que se está renderizando aquí en la página, ¿vale? Entonces, claro, es normal que estos maquetadores que lo que hacen es simplificarte a ti a golpe de clic, hacer cosas que se hacen con código originalmente, es normal que generen mucho más código que si tú lo desarrollaras a mano. Es súper normal. Entonces, si lo quieres comparar, yo lo que te diría es, seguro, a lo mejor si buscas por YouTube o algo así, alguien ya lo ha hecho. Si haces dos páginas, una con Elementor, otra con Divi, que se vean más o menos igual, o sea, yo que sé, una estructura no muy compleja, pero una estructura que tenga cierta chicha, imágenes, textos, columnas, yo que sé, un slide a lo mejor que tenga chicha, te lo traes aquí y aquí vas a poder ver la cantidad de código que te deja uno y la cantidad de código que te deja el otro. Ahí quizás sí que puedas hacer esa comparación que mencionas. ¿Me sigues lo que digo? Si no le pones el Lighthouse y miras a ver velocidades. Te carga ahí. Claro, pero, claro, entonces para eso lo puedes hacer aquí. Mira, tú esto lo, te pones aquí, recargas esto y aquí ves todo lo que está pasando por aquí dentro, lo ves aquí y te pone las peticiones que tienes, el tiempo, los megas, el tiempo que tarda, tal, o sea que... Es que lo tienes tan chiquitito que no logro leer. Da igual, si en realidad, mira, no lo puedo hacer más grande. Lo que se hace grande es el contenido. Da igual, no te preocupes porque el número no importa. Si tú utilizas, estás aquí, te guío un poco, ¿no? Estás aquí, utilizas o el F12 o el botón derecho inspeccionar, te vienes a la pestaña Network y recargas la página. Entonces, esto es como una prueba de velocidad, digamos. Y aquí abajo te dice la cantidad de tiempo que tarda en cargar toda la estructura, el tiempo total de carga, la cantidad de megas, etcétera. Entonces, esta información es lo que puedes comparar con uno y con otro. Vale. O sea, es en Network. En Network, ya está. En Network, vale. Y luego recargando con el F5. Vale. Claro. También ten en cuenta una cosa que mencionaba ayer en el vídeo y es que la mayoría de estos maquetadores tienen mucha configuración. O sea, si lo instalas y lo utilizas, pues bueno, te va a funcionar, pero no va a estar optimizado. Sin embargo, si quieres hilar fino y que vaya la página lo mejor posible, tienes que entretenerte un ratito en configurarlo bien. ¿Vale? Entonces, ya puestos a hacer ese tipo de pruebas, ten en cuenta de esto también. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Pues estábamos mencionando esto. ¿Y Gutenberg? Repíteme, por favor, Ángela. Carlos ha preguntado antes que no ha podido contestar porque está contestando a Jesús. Y Gutenberg, que no sé si será otro de estos. Tenía el chat quitado. Vale. Genial. Muchas gracias, Carlos y Ángela. Gutenberg es el editor que trae por defecto WordPress. ¿Y yo por qué siempre pierdo mi página de WordPress? Aquí. No, esta es la incógnita. Bueno, pues la he perdido. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Aquí hemos mencionado los editores de terceros, digamos, hay muchísimos, pero si tú te conectas pues a tus entradas o a tus páginas, a lo que quieras, y te vas a editarlas, por defecto, tienes este editor, que es verdad que es bastante simple si lo comparamos con los demás, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo crear un editor dentro de este core que os mencionaba antes, pequeñito, que es WordPress, a tener ya una herramienta externa donde tienes, digamos, pues toda la libertad del mundo porque no eres WordPress y puedes hacer con tu herramienta lo que quieras. ¿Vale? Entonces, es verdad que cada vez va mejorando, va sacando más opciones y va funcionando mejor, así que, aunque ya lleva, pues no sé si tres años o algo así, ya lleva tiempo, todavía está muy joven y hay que darle tiempo. Pero en resumen, es el editor que viene por defecto. Aquí tenemos una previsualización de lo que es esta página y aquí tenemos un listado de, en este caso, bloques, lo llama bloques, dependiendo del editor que estés trabajando, pues lo puedes llamar bloques, widgets, yo qué sé, cada uno tiene su nombre, ¿no? En este caso son bloques. Entonces, tenemos disponibles ciertos bloques que quiero añadir un bloque de YouTube, pues lo cojo, lo arrastro aquí, le meto la dirección de YouTube, insertar y pum, me sale ahí el vídeo de YouTube. Que quiero añadir una tabla, pues ahí lo tengo. Que quiero añadir, pues no sé, una, mira, columnas. Quiero dividir el espacio en tres columnas porque voy a meter algo, algo y algo. Pues ahí lo tengo, ¿vale? Al final, lo mencionaba también ayer en el vídeo, trabajar con estas herramientas es muy fácil porque se hace todo con clics, pero también hay que tener en cuenta que hay que hacerlo bien, no es arrastrar, arrastrar, arrastrar y ya está. Hay que tener en cuenta el responsive, ¿no? Que cuando la pantalla se vaya a hacer pequeña se vea bien, etcétera. O sea, tiene cierta curva de aprendizaje, pero no es como aprender a programar. Claro, imaginaos que todo el que quiera tener un blog tuviera que aprender a programar. No, no. Entonces, con estas herramientas nos podemos apañar y ojo, conseguir resultados chulísimos, ¿eh? Yo la uso, de hecho, pero lo que pasa es que el problema es que va muy lento. Muchas veces cuesta editar algo, ¿eh? O así publicar y todo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, afecta mucho tu máquina, afecta mucho tu ordenador, cuántas pestañas del navegador tengas abiertas, si estás trabajando con Firefox o con Chrome hay diferencia. Entonces, yo me he encontrado muchos casos, sobre todo con Divi, que a mí me funciona perfecto, pero a otra persona le va muy lento. Es problema de tu máquina, es problema de tu, a ver, que si el maquetador fuese más liviano, pues mejor para todos, ¿no? Pero, cuidado, porque al final no deja de ser una herramienta que se está ejecutando en tu navegador que a su vez está en tu máquina. No es como cuando me conecto, cuando yo hago esto, cuando hago tal, me estoy conectando a un servidor, pero cuidado que aquí estoy trabajando todo el rato en mi máquina porque la mayoría de las cosas se hacen en el navegador y luego se envía la información al servidor. Y este, lo bueno que tiene es que no deja, ¿cómo se dice? No tiene efecto locking, no tiene, ahí no me sale la palabra, no genera dependencia, no es esta la palabra, pero no genera dependencia. ¿Qué es la dependencia? Pues fíjate, si nosotros instalamos, yo qué sé, vamos a poner Elementor, por ejemplo, que es gratis, tenemos por aquí plugins, claro, añadimos un plugin, ¿qué es? Jesús, ¿tú usas Elementor? ¿O alguien? Yo uso Elementor, por ejemplo. Vale, es que creo que esto ha cambiado con el tiempo, ¿sabéis si sigue teniendo efecto locking este? En algunas, cada vez menos, pero en algunas partes sí, es decir, hay ciertos estos que cuando te lo cargas Elementor te rompe eso, otras que se mantienen, pero ya cuando vas al Elementor Pro hay ciertos puntos que sí que te condicionan. Vale, vamos a probarlo de todos modos, esto es una prueba rápida, ¿no? Esto, he instalado Elementor, estoy creando una entrada del blog, no he puesto ni el título y voy a añadir aquí pues un par de columnas con esta distribución, da igual, y aquí dentro voy a meter pues una imagen, da igual, ¿no? Cualquier imagen me vale, voy a seleccionar, perfecto, pongo esta. A colación de lo que decía Carmelo, sobre todo de la parte de blog, si se le ocurre a alguien maquetar con Elementor, con Divi o algo, luego si lo quita que se olvide porque queda todo completamente desconfigurado. Claro, es justo lo que estamos viendo, voy a poner aquí un título, no sé si ya he llegado a tiempo, a ver esto cómo es, aquí, ver página, lo que hemos hecho básicamente es una prueba súper chorra, esto es una entrada que yo he maquetado con Elementor, he puesto aquí una imagen por poner cualquier cosa y ahora se ve perfecto, pues esto es lo que estábamos haciendo, justo lo que menciona ahora Jesús, si yo me vuelvo para atrás, a ver, aquí, y por algún motivo decido desinstalar Elementor, lo tengo aquí, lo voy a desactivar, venga, lo voy a desactivar, si yo recargo esta página, veis que ya no se ve como antes, ahora se ve como Gutenberg ha interpretado que se vea, entonces se va a romper todo, digamos, esto es un efecto locking leve, hay un efecto locking grave que lo que hace es directamente ponerte aquí churros, códigos, cosas que ni siquiera es la foto que tú tenías puesta, entonces, dentro de lo malo, no está mal porque el contenido se sigue viendo pero ya no se ve con la maquetación chula de tres columnas, no sé qué, no sé cuántos que yo había hecho, ¿vale? Entonces, esto es justo lo que menciono, mencionaba ayer en el vídeo, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estos maquetadores porque crean una dependencia, si tú quieres cambiar de maquetador por el motivo que sea, va a haber que hacer ahí un trabajo. ¿Quién levantaba la mano por ahí? Yo, yo. Carlos. Sí, eso, que ayer estabas comentando que había mucha dependencia cuando usabas herramientas e intentabas cambiar de, no sé, hasta exportar tu página, no sé, a otro framework, creo que se le dice, no sé, obviamente se te iba a dañar todo. Lo que, ¿por qué yo preguntaba sobre Gutenberg? es porque hay un plugin que solamente se puede, un plugin para membresía, que solamente se puede trabajar encima de, de ese, de ese constructor, maquetador. Entonces, claro, yo, yo siempre, bueno, las veces que he, medio hecho algo, lo he hecho con Elementor y me parecía fácil, pero cuando pongo Gutenberg, no sé, me parece muy, muy, muy antiguo, a pesar de que se dice que ellos están invirtiendo mucho en el maquetador y tal, porque quieren eliminar toda esta competencia y al final se le están llevando mucho dinero, bueno, en fin. Y la otra pregunta es, eh, dame un segundo, dame un segundo antes de cambiar de, de punto. Aquí ten en cuenta que tú puedes, eh, tus páginas, por ejemplo, puedes decidir, está el hago con Elementor, está el hago con, con Gutenberg. Entonces, si tienes una herramienta que te obliga a trabajar con Gutenberg y tú quieres trabajar con Elementor o con la que sea, piensa que puedes hacer eso. Oye, esta página en particular que voy a utilizar esta funcionalidad, la maqueto o la preparo con Gutenberg y, bueno, me apaño como pueda y el resto de mi página la trabajo con Elementor o con lo, con el editor que tú quieras. Claro, ayer comentabas que algunas páginas, no sé, las de inicio, las de sobre mí y tal, se podrían hacer como muy general con este Gutenberg y las demás que es como más especiales, más bonita, más de, no sé, la de inicio, la de captación, no sé, se hacían más con este tipo de maquetador, pero, pero bueno, en este caso yo no, tengo poco conocimiento si, si es bueno hacer una membresía combinando ambas, por lo que no, no sé, o sea, no sé, sé que llevan páginas pero, o sea, no sé hasta qué punto poder usar los dos. Y bueno, lo del otro punto era que, que claro, hay muchas, no sé, empresas, no sé, muchas plataformas que te facilitan la creación de páginas, no sé, está Garro, está Framer, está, todas esas, todas esas que, pues, tienen una cierta facilidad para crear páginas, entonces, ¿cómo tú ves el mantenimiento y todo eso? Ya va, que viene un carro ahí de polo para eso. ¿Te refieres al mantenimiento de WordPress o al mantenimiento de esa membresía en particular o al mantenimiento de la herramienta tercera que acabas de mencionar? Mantenimiento de WordPress versus las, las que, pues, obviamente que da mucha más facilidad de todo esto que también, yo creo que, bueno, yo creo que la competencia no es el punto, sino como esa curva de aprendizaje que tan difícil es para, por lo menos yo me puedo dedicar a eso, o sea, yo puedo construir mis propias cosas en WordPress, o sea, no tengo el tiempo, tengo cómo, pero, pero no sé qué me conviene más a futuro, ¿sí? Porque al final no deja, por lo menos, Gunroad, bueno, ya sabemos que es el 10%, si queréis montarte algo ahí, y hay otras que, bueno, o sea, te limitan un poco. Claro, vale, muy buena pregunta, te agradezco y te voy a contestar en genérico, ¿vale? Al final, la pregunta sería, ¿utilizo WordPress o utilizo cualquier otra? En resumen, y ahora lo, le doy, te doy un poco más de información, pero en resumen, WordPress es un buen cimiento donde crear tu negocio online, ya sea del tipo que sea, sea una membresía, sea un blog donde esperas recibir mil millones de visitas, lo que sea. Es un buen cimiento, ¿por qué? Porque no tienes límite. Al ser código abierto, tú puedes hacer con ese software, con esa herramienta que estás construyendo, puedes hacer lo que te dé la gana. A lo mejor tú dices, joder, pero es que yo no sé desarrollar, yo no voy a poder hacer lo que me dé la gana. Bueno, vas a poder pagar a alguien para que ahí, en tu casa, en esa construcción, en esos cimientos que tú estás haciendo, vas a poder pagar a alguien para que lo desarrolle, aunque tú no sepas desarrollarlo. Lo malo de otras herramientas es que no dejan de ser eso, herramientas que están limitadas. Tienen una entrada agradable, seguramente sean súper fácil de utilizar, ya tienes listo el email marketing, no tienes que hacer nada, solo mandarlo, yo qué sé, me invento un poco sobre la marcha, ya tienes diferentes facilidades muy preparadas y muy a la vista para captarte, pero eso es lo que tienes. Función 1, función 2, función 3 y función 4. Si quieres la función 5, vas a tener que pagar por ella, si quieres la 6, vas a tener que pagar por ella y etcétera. Y aún así, van a estar limitadas. Aunque te ofrezcan algunas funciones de pago, van a estar limitadas a lo que te ofrecen, punto. Tú no vas a poder hacer lo que quieras sin límite. Sin embargo, con WordPress, al ser una herramienta de código abierto, sí que puedes hacer lo que tú quieras. Y vuelvo a repetirlo de antes, a lo mejor tú no sabes, a lo mejor tú no sabes programar y tienes que pagar a alguien. Pero bueno, si creces, delegar o subcontratar forma parte del crecimiento. Entonces, lo vas a tener que hacer. Vuelvo entonces al inicio de la respuesta que es, WordPress es un buen sitio donde construir esos cimientos porque a la larga vas a poder hacer lo que quieras ahí dentro. En otros sitios vas a estar limitado. Algunos límites se abren con la billetera, pero hay otros que no. No sé si con esto te he respondido. Genial. Muchas gracias por tu pregunta. Vale. Y volviendo al punto en el que estábamos, por terminar un poco lo que ha mencionado también Carlos y lo que ya estábamos mencionando de antes, el problema, uno de los problemas que tienen estos maquetadores es que te crean dependencia. Entonces, la recomendación es si quieres utilizar algún maquetador, me da igual el que sea, utilízalo para las páginas estáticas y no para las páginas dinámicas. ¿Cuáles son las páginas dinámicas? Resumiendo, las entradas. ¿Por qué? Porque tú en tu web lo normal, siempre hay excepciones, pero lo normal es que tengas pues la home, la página de contacto, quiénes somos, servicios, algo así, pero que son páginas que cuentas con las dos manos las cuentas. Sin embargo, un blog, entrada 1, entrada 2, entrada 3, 4, 5, empiezas, a medida que va pasando el tiempo tienes muchísimas entradas. Entonces, imagínate, vamos a poner números al azar, imagínate que tienes 500 entradas en un blog y las 500 las has editado con Elementor y ahora, por el motivo que sea, quieres dejar de utilizar Elementor. Pues esto que nos ha pasado aquí, que ha sido una chorrada, que simplemente la imagen se nos ha hecho más grande, pero bueno, imagínate, una maquetación completa, de repente se rompe. Bueno, pues si se me rompe en la home, en la página de contacto y en la página de servicios, le dedico un rato, lo arreglo y ya está. Pero si tengo que hacer ese trabajo en 500 o en 1500 entradas de blog que tengo publicadas y que además me están posicionando y me están trayendo tráfico, pues es un castigo. Ahí sí que vas a tener que delegar, pagar a alguien para que te lo solucione y una vez que lo tengas solucionado ya ponerlo en producción. Entonces, tampoco hay que ser catastrofista. Tú puedes tener instalado Elementor y estar toda la vida con Elementor y utilizarlo en tus páginas, en tus entradas. No pasa absolutamente nada. Simplemente es un dato que es mejor conocerlo al principio para tomar una buena decisión. Pero si lo haces, no se acaba el mundo. No pasa nada. ¿Vale? Y si no me habéis entendido, decidme que lo que lo vuelva a explicar de otra manera. ¿Vale? Venga, pues vamos a los, a estos puntos, a ver si me he dejado alguno. Maquetar y añadir componentes es súper sencillo. Crea dependencia. Esto es lo que acabamos de mencionar. Además, mete muchísimo código, como hemos mencionado al principio. Y parece que no, porque al principio es súper fácil arrastrar, soltar, rellenar, tal, pero tiene cierta curva de aprendizaje. Y además, hay que invertir un rato, cuando digo un rato, es un rato, no un mes, un ratito, en hacer una buena configuración. Y aquí es donde os mencionaba que seguro que YouTube o por ahí, si buscáis sobre el maquetador que vosotros estéis utilizando, cómo optimizar maquetador tal, seguro que encontráis un montón de vídeos, así que tampoco es, tampoco es un problema. Y, bueno, pues recopilando otra vez, estas serían las recomendaciones de uso. Entonces, de este cuarto día tampoco tenemos mucha práctica que hacer, porque sería instalar alguno de ellos, configurarlo, empezar a trabajar y también podríamos dedicarle bastante tiempo. Pues vamos, hablando de tiempo, vamos muy bien. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado o sobre algo que no hayamos mencionado o retomar algún punto, es buen momento. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os ha parecido? A mí muy bien, la verdad. Yo creo que está bastante logrado. Genial. Sobre todo, si os quedáis con el punto de seguridad, cómo evitar esa fuerza bruta y con los 4 o 5 puntos de RGPD, más que suficiente. ¿Cómo lo veis los demás? Precisamente eso... A mí me está pareciendo una pasada, tío. Dale, dale, tío. Vale, vale. Has tocado el tema de seguridad al principio, entonces... Perdona, creía que ibas a desarrollar. Sí, sí. Lo tienes tanto en el vídeo del lunes como al principio de este vídeo. ¿Qué opinas de WordFence? ¿Sabéis lo que habéis tocado? No, hemos hablado de otro plugin, hemos hablado de... Bueno, hemos visto cómo solucionar estos 4 puntos instalando este plugin. WordFence, sé más concreto, ¿qué es lo que te interesa? Si realmente es muy pesado, si ralentiza mucho una web, si es seguro, si de cara a ataques de fuerza bruta o cosas de estas realmente funciona bien, un poquito en general. Vale, en general cualquier plugin que quieras utilizar está bien. Hemos mencionado los 4 o 5 puntos importantes y esta slide también, si luego tienes tiempo échale un ojo porque... Pero no al vídeo de hoy, sino al vídeo del lunes que ahí es donde lo desarrollo más despacio. Esta slide es bastante interesante. Luego llegando al tema de plugins, el que quieras utilizar está bien. En particular, WordFence tiene una cosa muy buena que es lo del aprendizaje en tiempo real y no es ahora con el tema de IaaS ni rollo. No, no. Es algo que él ya traía de antes. Lo que hace es compartir entre todos los WordFence que tiene instalados lo que está sucediendo, digamos. Entonces, te pongo un ejemplo. Imagínate que en Madrid la web no sé cuál está sufriendo un ataque desde la IP de Rusia de no sé cuál. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que el resto de plugins que tienen instalados WordFence se alimentan de eso y ya lo previenen. Ya dicen, oye, ¿qué ha habido esta situación, este ataque, vamos a llamarlo? Pues, aunque a mí esa IP no me ha hecho nada, pam, yo ya pongo una barrera antes de que pase. Entonces, ese servicio la verdad es que está muy bien. Un problema que tiene es lo que has mencionado tú. Ese trabajo, digamos, cuesta muchos recursos porque está teniendo mucha comunicación que un plugin que un plugin normal pues no está teniendo. Entonces, dependiendo del tráfico que tú tengas, dependiendo del hosting y de los recursos que tú tengas, puede ser un problema. No lo sé, muy, muy simplón o muy pocos recursos tiene que tener tu servidor para que sea un problema. Pero bueno, sí que podría serlo porque si sumas todo tu tráfico más ese tráfico que se genera, está ahí. Hay un algo intermedio que es no tener el de pago. Me explico. Si tú utilizas WorkFence de pago, esa comunicación de la que hemos hablado al principio es en tiempo real. A ver, tiempo real. Tendrá a lo mejor un minuto o dos, el tiempo que sea, ¿no? Pero es muy corto plazo. Sin embargo, si no pagas, creo que es 24 horas. Esa comunicación tú no la tienes, simplemente se te actualiza la información cada 24 horas. Entonces, para una web normal, y cuando digo normal me refiero a todas las que no son el Pentágono, creo que es más que suficiente estar actualizado, tener tus propias medidas de seguridad y luego tener esa información actualizada cada 24 horas. A mí me parece suficiente. Entonces, intentando contestarte, WorkFence lo he utilizado, me parece tan bueno como cualquier otro. Yo ahora utilizo más este por la configuración que tiene, me parece más cómoda, más agradable, pero es verdad que WorkFence, el tema de esa comunicación entre todos los propios WorkFence está muy bien. Vale, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Espero haberte solucionado. Al final, es como todo, que es cuestión de probarlo, es cuestión de ir cargándolo, ver si te funciona y si no te funciona, desinstalarlo y intentar dejar lo menos cargado de restos en tu web para eso, pues bueno. También ten en cuenta una cosa que a veces con la buena, con la mejor intención del mundo, sobreinstalamos cosas. Por ejemplo, si tú tienes un buen servidor que ya tenga un buen firewall, no hace falta que lo tengas instalado tú en tu WordPress. Estás haciendo como un doble trabajo y dándote trabajo a ti mismo cuando es un trabajo que ya ha hecho el servidor. Entonces, siempre podemos decir, bueno, pero es que cuantas más capas metamos, más seguridad, tal. Sí, pero si hemos elegido un buen hosting, van a hacer ese trabajo muy bien, entonces, nos podemos fiar de ellos y liberar a nuestra aplicación de un trabajo. Y piensa que cuando tú instales un plugin, cada visita que tienes en la web está ejecutando todo el código. Entonces, al final es mucho trabajo. Por ejemplo, antes hemos hablado también de las copias de seguridad. Yo normalmente con mis clientes, si tienen una web corporativa que no tengan ventas, no hago copias de seguridad. ¿Por qué? Porque ya se hace el servidor. Tengo una cada 24 horas hechas por el servidor. Si se trata de una tienda, ahí sí que implemento una doble capa, digamos, de copias de seguridad. Como hemos mencionado antes, una tienda, en mi opinión, venda más o venda menos, en mi opinión, como mínimo, necesita copias cada hora. No te digo una copia full, puede ser una copia parcial, o sea, una copia solo de la base de datos, perdón, pero sí que la necesita cada hora. Si nos vamos a una tienda que venda muchísimo y que tal, bueno, pues ya los de Amazon que se buscan la vida, ¿no? Pero mínimo eso. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando yo tengo una copia, una web corporativa, no le meto más trabajo a la web, lo delego en el servidor, que sea el servidor el que haga esa copia cada 24 horas. Estaba preguntando yo, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? No se entera yo. ¿Te llevas? Sí, está escribiendo. Ah, vale. Sí, sí, Ramos, a ti. ¿Te llevas alguna cosilla para tus proyectos? Yo tenía que preguntarte una cosa porque, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tienes voz de locutor, ¿eh? ¿El qué? Que tienes voz de locutor. ¿A qué te dedicas? No sé por qué el otro día yo también trabajo en un WordPress y empezaron a entrarme comentarios, pero en plan burrada, ¿sabes? Y puede ser que lo hayas dicho hoy, porque es viernes y estoy que no me entero mucho, pero es un coñazo porque no paran de llegarme con los electrónicos diciéndome, nuevo comentario pendiente de moderación. Qué bien, qué buen punto. ¿Cómo se borra eso? ¿Cómo se desactiva para que no puedan poner comentarios? Muy buena pregunta, punto muy interesante. A ver, lo primero es, no te vas a librar de ellos, pero sí que es verdad que podemos reducirlos mucho, ¿vale? Entonces, hay herramientas un poco parecidas a lo que mencionábamos antes de WordPress, que se retroalimentan, entonces ya son capaces de prevenir cuando detectan que mucho spam viene de una IP en concreto, pues ponen esa prevención delante. Si quieres empezar con algo sencillo, entre comillas, fácil de configurar y con un nivel de resultados, no te digo excelente, pero bueno, prueba con Akismet, que es el plugin que viene por defecto en WordPress, con K, Akismet, te vas a tener que registrar en WordPress.com, pero bueno, no pasa absolutamente nada y ya te digo, funciona muy bien. Si con eso sigues teniendo problemas, recibir uno cada cinco días no es problema, o sea, el problema es recibir 60 en una mañana, eso es un problema. Recibir, siempre vas a recibir, es muy, muy, muy difícil tener cero spam. Entonces, ya te digo, prueba con Akismet, que es, digamos, fácil de configurar y tiene buenos resultados y si no, o sea, si sigues teniendo problemas, ahí sí que rascaría un poquito en Google, seguramente, a ver qué plugin o qué solución poner encima. Pero, con Akismet, yo creo que te va a ir bien. Y otra cosa, sé que no se va a poder, pero, ¿conoces alguna manera de desactivar el sistema? No se puede. Sí, sí que se puede. Sí, 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 De hecho, tienes, ¿tienes Yoast o Rank Math? No sé, no. Es que, el Sitemap, WordPress por defecto, excepto en un caso muy particular que no creo que sea el tuyo, WordPress por defecto no tiene Sitemap. Lo que habrá pasado es que has instalado un plugin que te genera un Sitemap. Entonces, ese plugin es el que, o por configuración con clics, podrás decirle, no me crees un Sitemap, deja de generar el Sitemap. O si no es por clics, que yo creo que sí, seguramente tenga una función que tú puedas meter en el functions.php, ¿lo conoces? No. Vale, pues, si lo necesitas, profundizamos en eso, pero vamos, una función que puedes meter para evitar que lo genere. Entonces, lo primero te diría, entérate de quién, o sea, qué plugin está generando el Sitemap, qué plugin tienes instalado para SEO que está generando el Sitemap y ya buscando en particular con ese plugin cómo se desactiva o deshabilita el Sitemap. Es que, ¿el qué, perdón? No, no, continúa. No, que no tengo prácticamente plugins. Tengo WP Rocket, puede ser el único que me cree eso, pero es básicamente Elementor, backups y ya está. Si no tengo nada. Vale, mira. Sí que tenía antes, pero los quité y si los quito ya se deja de generar el Sitemap, ¿no? Claro, en teoría sí. Mira, hace, pues no mucho, desde la 5.5 WordPress es capaz de generar su propio Sitemap, pero tiene aquí una condición a ver, esta es, vale, tienes que tener la extensión simple XML en tu servidor. Por eso te decía que es un caso muy concreto que de primeras lo descartaría, pero puede ser que sí que lo tengas. Entonces, para que WordPress él solo por su cuenta sea capaz de generar el Sitemap, tienes que tener esta extensión de PHP habilitada en tu servidor. Entonces, te lo genera aquí. Entonces, te pregunto, ¿es esta la ruta donde tú estás viendo tu Sitemap? A ver, creo que sí. 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 No, porque aquí solo veo, no, aquí veo las entradas del blog. Ah, sí, sí. Este es tu Sitemap. Sí. Vale, pues, para desactivarlo, vamos a investigar por aquí un poquito. Mientras tanto, ¿qué es el Sitemap? Vale. Cuando Google visita tu página, no es así, pero imagina que es un usuario normal. Pincha, 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 pincha. Entonces, se va construyendo un esquema de qué es tu página. Pues, por ejemplo, la mía llega a soydani.com y se encuentra servicios de desarrollo, formación, contacto, quién soy, no sé qué, y va construyendo como un árbol. ¿Qué pasa? Que eso cuesta tiempo. Google no está constantemente en nuestra página bicheando todo. Le dedica 5 segundos y se va a otro lado. Le dedica 10 segundos y se va a otro lado. Entonces, va, digamos, descubriendo tu página poco a poco. Entonces, si tú no tienes un Sitemap, Google está perdido. Está descubriendo a medida que van a ver pegando. Si tú le das un Sitemap, ya sabe, ya tiene ese esquema, ya sabe a dónde ir, ya sabe que tus entradas son estas, entrada 1, entrada 2, entrada 3, ya sabe que tus páginas son, que tus servicios son, que tus, la página de contacto es esta. es como un esquema que tú publicas para facilitar a Google y cuando digo Google me refiero a cualquier, cualquier buscador, para facilitarle que indexe tu página. Entonces, el problema en el que estamos es que su WordPress está generando en esta ruta, o sea, en no sé qué, no sé cuántos, punto com, barra, Sitemap, está generando el Sitemap y lo que entiendo es que tú quieres que deje de generarlo. Juan, entonces, una opción rápida sería deshabilitar esta extensión y ya no te va a funcionar, pero, si no quieres deshabilitar esta extensión, porque puede ser que la estés utilizando para otra cosa, si tiramos aquí de esta documentación, a ver. Yo no sé si se utiliza para otra cosa, la desactivo y ya está, que le den. Bueno, como tú veas, pero yo, igual que te están dando una funcionalidad, se va a poder desactivar la funcionalidad. Mira, deshabilitando tal, mira, si pones este código en tu functions.php lo vas a encontrar. ¿Qué es el function.php? Qué buena pregunta. Pues mira, si algo... ¿Me has dado este código? Sí, claro. Aquí estamos. Te lo pego aquí y vamos a ver el functions.php. Vale, cuando entres a tu servidor, bueno, da igual, yo te lo muestro aquí y luego tú accedes como sea. Te iba a preguntar que si accedes por FTP o de alguna manera diferente. No, tengo Hostinger por el Hostinger normal. Vale, sí, da igual. Vale, si hay alguien que le interesa el tema y no nos está siguiendo, nos cortáis, ¿eh? A ver, estoy llegando aquí. No, dadle caña. Carmelo me deja hacer lo que yo quiera. Joyas. Vale, a ver, mira, pues tiene el gestor de archivos de la web, ¿no? En este caso es la de pruebas. Entonces, vas a tener que navegar, si quieres hazlo a la vez que yo, a la carpeta WP Content, después a la carpeta Themes y aquí puede ser que tengas varias carpetas en función de los temas que tengas instalados. A ver, espera, estoy... Sí, sí, sin prisa. Perdón, antes de nada haz una copia del archivo que sea. No sea, te vayas a cepillar algo y luego tengas problemas. Sí, es una buena aportación. En este caso, como lo estamos controlando desde los ficheros, no hay problema porque igual que metes, mira, yo abro esto, ¿no? Meto aquí... Vaya un... Pero si acaso siempre es recomendable. Sí, sí, sí. Es muy... De copia de seguridad. Sí, sí, es muy recomendable hacerlo. Lo único que os estaba mencionando que cuando entras a modificar un fichero no es lo mismo que cuando estás navegando en la web. O sea, cuando tú estás aquí navegando, aquí, si rompes algo, pues, la web puede dejar de funcionarte. Pero pensad que cuando estamos en el gestor es un sistema externo que está accediendo directamente a los ficheros. Entonces, es más fácil de corregir que si estoy en el panel. Pero aquí sí, es súper buena idea siempre hacer una copia. Juan, cuéntanos, ¿cómo vas? Ya estoy, ya estoy. Venga, pues, si estás en la carpeta themes, dentro puedes tener varias subcarpetas en función de qué temas tienes instalados. Entonces, para saber cuál tienes que utilizar tienes que irte a tu web, vas a apariencia, temas, aquí te van a aparecer todos los que tú tienes instalados y habrá uno y solo uno que te pone que está activo. Sí, el Elementor, el Hello. Perfecto, pues, entonces te vienes otra vez a tu carpetilla y aquí tendrás, pues, Hello Elementor o como se llame la carpeta. ¿La localizas? Sí, ya estoy. Vale. ¿Tienes temas hijos? Sí, ¿Si tengo qué? ¿Temas hijos? No. Vale. Te comparto mantel a ello y lo ves. Claro, dale, si quieres, sí. Oye, si compartes algo que no quieras que sea, dímelo para luego cortarlo, ¿vale? No, no sé si se quede grabado por ahí, simplemente. No, vale, no, no creo que no. Ya estoy. Vale, vete un nivel para atrás para que veamos las carpetas que tienes. Vale, tiene pinta de que no. Ahora os hablo sobre temas hijo y vamos cerrando la tarde, ¿vale? Entra en Hello Elementor, aquí vas a tener que buscar el fichero que se llama functions.php, que lo tenemos por ahí a mitad de camino más o menos, ahí, ábrelo y abajo del todo, en la última, última, última línea, vas a tener que añadir lo que hemos puesto en el chat. Vale, ¿y ya está? Vale, sí, ya está. Entonces, cierra, guarda, eso es, guarda, vamos a comprobarlo, mira a ver si tienes alguna caché o algo que haya que refrescar, pero vamos a comprobar que ya no te sale el... Eso, muy bien. Listo. Hostia, qué máquina. Solucionado. Vale, pues os mencionaba, temas hijo, es algo que no sé si hemos visto, creo que no, en la presentación del jueves, pero, es muy importante trabajar con temas hijo. ¿Qué son los temas hijo? Una copia, muy, muy, muy reducida del tema padre. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los temas, excepto que los hayas desarrollado tú o te los haya desarrollado una empresa para ti en particular, los temas se actualizan y por seguridad debemos actualizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces un cambio como el que acababa de hacer Juan, cuando toque actualizar ese tema, se va a sobreescribir. La actualización del tema va a sobreescribir el pequeño cambio que tú acabas de hacer. Entonces, llegará un día en el que de repente ese sitemap vuelva a estar activo y tú dirás, pero coño, si ya lo desactivé en su día y me ahorré 100 euritos, pues, te va a tocar volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes un tema hijo. Entonces, búscate un vídeo tal que es súper sencillo, es muy fácil, pero necesitamos tener un tema hijo. Entonces, cuando tengas el tema hijo, este mismo cambio que acabamos de hacer, hazlo en el tema hijo. Entonces, ya no lo vas a perder. ¿Vale? Si no me has seguido, dímelo, porque es importante. ¿Lo tienes? Vale, perfecto. Yo creo que si he ido mirando, le he ido mal. Vale, genial. Pues eso, mírate por ahí, que es un tutorial o lo que sea, porque hay un plugin para hacerlo y es hiper sencillo. Vale. Una última pregunta y ya te dejo. Cloudflare para proteger la web, ¿qué te parece? Vale. Para proteger, o sea, ¿quieres en general o en particular para proteger? A ver, en principio sería para seguridad, para proteger la web. Pues, utilízalo. A ver, y si quieres te lo explico. Cuando, bueno, os cuento a todos. Cloudflare es una CDN. Es una de las cosas que hemos mencionado que le debíamos preguntar al servidor. Cuando yo decía lo importante es que el servidor esté cerca de mi cliente, no cerca de mí. En ese momento mencionamos que una de las soluciones que hay a esto es una CDN. Una CDN significa Content Delivery Network. ¿Qué es lo que haces? Pongo un ejemplo súper sencillo. Si tú tienes, si tu servidor está en Madrid y tu CDN tiene una réplica en Estados Unidos, la gente que se conecta desde Estados Unidos a tu web no tienen que obtener la información desde Madrid, sino que la obtienen desde la réplica que hay en Washington, donde sea. Entonces, no es un servidor como tal, pero es una réplica de tu web. Eso, a gran escala, con muchísimos puntitos, no solo uno, pues es una CDN. Entonces, a nivel de optimización de carga, de recursos, de todo esto, viene muy bien. Pero en particular, Jesús pregunta por seguridad. Entonces, es importante tener una CDN para la seguridad, pero es importante para empresas grandes. Ahora os explico por qué. Para una web sencilla como la que podemos tener nosotros, no es obligatorio, no es necesario. Si ya empiezas a tener mucho tráfico, muchas visitas, se convierte en un negocio de verdad, ahí ya sí. Y no solo por seguridad. Pero, si nos quedamos en el punto de seguridad, lo que evitan estas redes es los ataques de denegación de servicio, que se llaman D2. ¿Qué es esto? Pues, todos nosotros nos ponemos de acuerdo para entrar a la web de Carmelo, a la de Copymelo. Esta tarde se la vamos a reventar. Pero esto es orientativo, chicos, no seas cabrones. Cada uno de nosotros tiene que juntar, esto es piramidal, cada uno de nosotros tiene que juntar a mil personas más y estos, a su vez, a mil personas más para todos a las 6 y un minuto de la tarde, pam, conecto a Copymelo. En realidad, mola. Si me metís como 3.000, 4.000 personas en la web que pueda contratar, o sea, está tocho, o sea, darle caña. Entonces, como esta estructura piramidal ha funcionado súper bien, la web, el servidor no va a soportar tanto tráfico y lo vamos a petar. Pues, eso es el ataque del que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que si volvemos al inicio, nosotros no tenemos un único servidor en Madrid, sino que tenemos un servidor y muchas réplicas. Entonces, la gente que se conecte desde diferentes sitios es como distribuir el tráfico. No van todos al mismo servidor, sino que se reparten. Entonces, ese trabajo piramidal que hemos hecho nosotros de reunir a mil personas, pues, como que se diluye y el servidor es capaz de soportar ese ataque. Entonces, Juan, Jesús, perdón, para seguridad viene muy bien una CDN, pero para empresas que lo necesiten, para un blog normal que recibe un tráfico normal y que no se mete con nadie, no es obligatorio. Si lo tienes, maravilloso. Además, creo que es gratis, creo que tiene un plan gratis, ¿no? Sí, creo que tiene un plan gratis, sí. Sí, entonces, muy bien. Si lo utilizas, muy bien. Bueno, pues, me diréis, si alguien tiene alguna duda más, aprovechamos que estamos aquí y si no, pues, si no, déjate cansar al chaval que es tarde ya. Si no, recogemos. Bueno, por mi parte, yo tengo que verme la entrevista al principio porque no pude estar, pero de resto, bueno, las preguntas que tenía las resolví ahorita y por mí está todo bien. Igual me vi las clases, creo que están completas, están bastante completas. Muy bien, alguien que se las ha visto, un aplauso, por favor. Alguien que ha venido con los deberes hechos. Muy bien, Carlos, tú nunca decepcionas, tío. que siempre estás a dos veces. Total. De todos modos, si más adelante os surge cualquier duda, estoy en el grupo de Telegram y si no, pues me escribís directamente a mi correo o donde sea y os contesto, encantado. O sea, que no os cortéis cualquier duda, me escribís. Listo, Dani, gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, ha estado súper completo y a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Qué guay, me alegro, me alegro mucho. Gracias por... Igual ya sabes, son 100 euros por esa consulta y bueno... Él no te hubiera perdonado, ¿eh? Bueno, se debe joven. Cabrón, esto sí que le... Se está aquí en el grupo. Pues oye, Dani, pues muchas gracias por venirte, tío, un gustazo, de verdad, dos horazas, o sea, más de dos horazas. Eres un crack, ya no sabes. Un gustazo. Y ya os digo, me escribís sin... Alguien le está ganando ya el tiempo de descuento por ahí en alguna compensación por después, ¿sabes? No, pero la verdad, ¿eh? O sea, se ha pasado que es muy largo. O sea, no me van a pasar. Sí, es que al verlo, al hacer, al cacharrear, Al hacerlo práctico, se pasa el tiempo muy rápido y si lo hubieses estado haciendo vosotros también en vuestro ordenador, digamos, mucho más rápido. Pues nada, chicos, vamos a esperar a Dani que se tome una cerveza o lo que sea y nada, muchas gracias por venirte y eres tú cuando quieras. Nada, a ti por dejarme el espacio y a todos por haber asistido y ya os digo, voy a estar ahí en la comunidad así que seguimos en contacto. Pues nada, disfrutad un poco del viernes todos. Gracias. Gracias. El enlace de la presentación. ¿Os lo pasa Carmelo? ¿Me lo has pasado a mí? Sí, te paso yo todas. Ah, vale, vale, pero no lo tengo todavía, ¿no? Creo que no lo tengo todavía, ¿no? Da igual, te lo paso otra vez. Pásame otra vez por si acaso. Vale, buen fin de a todos. Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego.